La derrota del Tri ante su rival Costa Rica en un marcador que quedó 2 a 1 es lo que los periódicos nacionales llaman el fracaso más grande de la selección mexicana. Y es que cuando las esperanzas del Tri de jugar en el próximo mundial habían desaparecido casi por completo, lograron llegar al repechaje gracias a la victoria de Estados Unidos de 3 a 2 frente a Panamá. Las reacciones de la afición no se hicieron esperar. Una deuda más con Estados Unidos, yo creo que sí, Estados Unidos ha sido un equipo muy fuerte realmente con respecto a lo que es fútbol. Pues el empeño es muy pobre, muy mediocre, no es lo que representa realmente los equipos del fútbol mexicano. La decepción fue grande para los mexicanos que fueron hasta Costa Rica para apoyar a su equipo. Ganamos un refichaje, si acaso estamos en el mundial, yo me pregunto a qué vamos al mundial. Otro gol de Estados Unidos, repechaje cortesía de los gringos, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente mexicano Felipe Calderón. Después de la derrota, el recién nombrado director técnico del Tri, aseguró que tiene la vista puesta en Brasil. Evidentemente ahorita nuestro objetivo es Nueva Zelanda y posiblemente es el mundial de Brasil, en donde tendremos un tiempo, creo que se puede tener 6 meses, 5 meses de trabajo para poder hacer las cosas mejor. Este equipo ha mantenido en vilo a la afición durante todos los partidos rumbo a la Copa del Mundo 2014 en Brasil. En medio de las críticas, el Tri se jugará su última oportunidad de calificar al mundial cuando enfrente a su rival Nueva Zelanda, que recibirá al equipo mexicano en menos de 3 semanas y media. En la Ciudad de México, Paulina Gómez, Estrella TV.